y qué sabemos que yo me ha convertido en el en pro y bueno están dando ahora mucho en la comparación la posible comparación kri chanek versus versus joan exacto michael krizo versus versus joan que parece que sólo van a competir ya los dos en el campeonato jorge la verdad primero a mí me parece que habría que poner un poco de un tío que va a debutar como joan que ya se esté comparando con esta con esta gente mucho en favor de llevar y yo creo que va a estar en comparación bajo mi punto de vista de a de hoy todavía todavía creo que cristo esto un escaloncito por arriba de joan entonces va a depender un poco cómo salga cristo como salga ya no puede negociar como tiene que ser a tope eso se encarga la fede pero yo creo sinceramente que no había cristo esto un escaloncito por arriba yo a ver yo ahora tengo el canal secundario que tengo tweets también vale y hago reacciones vale a mí vamos lo de andolin me dio hate pero es que lo de cristo con joan ha sido algo espectacular tío se ha sido abismal vale yo sabes el problema de la gente es que escucha las primeras palabras pero no sé leer las primeras palabras pero no se lee el libro entero vale yo dije que joan tenía posibilidades vale porque dije que tenía posibilidades porque un segundo un segundo posibilidades siempre hay porque si colegas han perdido un campeonato bueno hay veces que no pero pero en este caso yo me ha mejorado lo que ha mejorado joan del año pasado ahora que ya lo puedes ver que ha mejorado mucho la dorsal ha mejorado mucho el femoral han hecho un buen trabajo de fuera de temporada vale yo dije dije con estas palabras exactas dije si juan estamos hablando de cristo que es un tío que no sale al 100% nunca o sea nunca sale con una condición extrema cristo vale le caracteriza eso sale muy grande pero nunca sale al 100% entonces dije si juan con las mejoras que ha tenido sale con la carga perfecta y sale más duro que nunca porque no le vale lo del año pasado todos estaremos de acuerdo o sea juan el año pasado ganó la pro y ganó su primer campeonato estando a lo mejor al 60 70% de su potencial en ese momento vale o sea juan no salió seco seco si este año con las mejoras que ha tenido consigue aparte salir perfecto de sequedad y de punto y cristo sale mal porque por ejemplo el día que ganó la vls y se clasificó para la olimpia salió muy mal vale tiene sus posibilidades de darle guerra eso la gente ya lo analizó como que yo estaba diciendo que juan puede ganar a cristo a ver yo te estoy diciendo si salen los dos a 100% gana cristo o sea es un tío con más experiencia con un tamaño descomunal etc etc pero yo sí que veo posibilidades porque no es un tío fiel no es un tío fiable cristo entiendo a lo que me refiero sí sí pero yo te voy a hacer un apunte cristo saliendo mal quedó 12 de la olimpia ya pero también es que sabes la pena que hasta qué punto también ganó en la vls también porque porque también yo creo que también vale un poquito el tema del media que tiene las redes sociales que tiene porque está siguiendo de acuerdo la cristo sí lo he visto tanto la cristo ha habido veces que lo he visto muy bien de punto yo cuando estaba en el IT pro y lo veía yo cuando estaba en el IT pro y lo veía era un tío que nunca lo había visto en la abdominal yo por ejemplo la daga donde no sé en qué daga lo he visto lo he visto bien sí que es cierto que no es muy regular pero le he visto salir bien no es muy regular también es cierto que es un tío que tampoco se pone muy gordo entonces ¿qué pasa? que como no se pone gordo tampoco se ve que tampoco se mate con la dieta pero yo a día de hoy sí le doy un escarocito de Joan no, no sí que es cierto que hay en poses sí que es cierto que hay en poses como el doble bíceps que yo se la doy a Joan respecto a Cristo pero coincido con lo que tú dices si Cristo va al 100% rompe el escenario no va a tener muchas posiciones en Europa no, hablé hablando ya de Joan o no es muy difícil que alguien le gane en Europa los italianos y demás porque hablamos de un tío que en Europa bueno, en Europa quedó delante de Hollings que es otro europeo se habla de que también puede ser que venga Nathan de Asha al Euro no, iba y se decía que iba a venir brandado también lo ha pillado el vengue ¿sabes? pero no lo sé Wellington Nescau sí que viene Wellington Nescau además está aquí el amigo Jules de Westwood y Bilder que nos pone siempre al día pero yo creo que Joan en el futuro va a estar por delante de Cristo siempre pero esta vez todavía yo creo que está un escarón por debajo estamos hablando de un Olimpia o sea estamos hablando de un top 12 del Olimpia o sea que tampoco tú Raúl es que a mí Cristo nunca nunca me ha gustado en general porque bueno mucha separación de las piernas un doble bice brutal y un perfil un perfil acojonante de pecho pero si es verdad que nunca me ha gustado de espalda y Cristo pierde armonía es decir hace un doble bice de frente tiene unos brazos impresionantes y una separación impresionante pero esa falta de densidad en el dorsal le falta esa forma esa forma en V igual de espalda o sea de frente igual de doble bice de espalda tiene unos grandes hombros pero la espalda al final no es masiva no es colgona y claro Joan ahora mismo por lo que yo voy viendo es que tiene una armonía perfecta tío yo veo Joan un doble bice de frente y veo esos bices esos dorsal corgones que al final le hace la cintura pequeña con ese bombeo de piernas que se ve que está ganando separación lo veo de perfil lo veo de espalda y yo es que no sé qué achacarle a a Joan tiempo no se puede achacar nada tiempo pero yo tenía cosas yo es que yo si tuviese que apostar por alguien yo creo que Joan le puede ganar sin ninguna duda ya a Cristo pero claro también tenemos que ver a un Joan 100% con esa separación que está teniendo este año es que lo de Joan es brutal sin palabras de verdad lo mismo que te he dicho antes de Andoni en el sentido de que también el ver el atleta al 100% cambia completamente puntos algunas partes de su físico yo creo que sinceramente ya ahora estamos viendo la mejora de Joan la evolución que ha tenido sobre todo en ganancia de masa muscular y calidad ¿vale? pero es que a Joan no lo hemos visto al 100% yo lo vi ganar la Pro lo vi desde de primera fila grabé tengo los vídeos y yo veía a Joan y yo decía le falta punto o sea claramente le falta punto ahí sí tampoco necesitaba más tampoco necesitaba más en ese momento no, no, no necesitaba yo quiero ver o sea tengo muchas ganas de la MRO para ver a un Joan al 100% porque yo estoy seguro que Fede este año lo va a sacar al 100% y el chaval también está mentalizado al sacar al 100% tengo muchas ganas porque ahí también se verá el potencial real de hasta dónde puede llegar Joan porque no hemos visto su físico al 100% tío porque ahora viendo lo que estamos viendo no me jodas faltan cuatro semanas seis semanas o cuatro semanas falta sí, por lo menos le falta lo mejor mira, Joan Joan es lo que llamamos un muñeco ¿vale? un muñeco hecho el típico trofeo que lo hacemos estilo perfecto con masa muscular en todos lados que no tenga fallos pero Criso pose por pose no tiene no tiene un 100% pues yo creo que por el gran problema de la espalda bueno, gran problema comparado con otros grupos piernas muy bombeadas muy grandes mucha separación lo vuelvo a repetir doble bíceps brutal de perfil también brutal pero es que yo sé yo a Joan no le veo ningún perfil malo la verdad es completo es mi punto de vista es completo es un muñeco tío es un rafa brandado pero el doble tío un muñeco bonito y se le va la separación ¿tú Paco ya para ir cerrando? pues a ver ¿qué os voy a decir yo? yo sabe que yo soy pro Joan escúchame a mí Joan me encanta creo creo que ahora ya lo hemos visto como está la puesta a punto actual aún sabiendo que es un chaval que tenía mucha evolución yo creo por lo menos a mí y yo llevo unos cuantos años en esto que he visto una 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 evolución bestial sí que es verdad que va a ser su primer campeonato pro ya lo estamos comparando con Criso estamos acelerando todo tanto escúchame es un tío que seguramente en la puesta a punto de Joan pues ya veremos cómo sale ¿no? tenemos que verlo tenemos que ver esa puesta a punto que se necesita en la liga pro para realmente estar ahí arriba pero si no lo clava en esta primera lo clavará en la siguiente y si el ritmo de evolución que está llevando es a este nivel yo no sé el físico que va a conseguir ese chaval lo que sorprende de Joan es eso son sus tiempos sus tiempos yo no sé exageradamente increíble una mejora te coges a ver fotos antiguas vídeos antiguos ves la mejora ya no solamente en tamaño ¿vale? porque el tamaño bueno es un factor genético yo siempre he defendido que más que tamaño lo que tienes es estética tío sí es la forma Sergio es la forma es que conforme más grande está más bonito se le ve contra más grande está más bonito se le ve ¿vale? y eso es el kit de culturismo ¿vale? todos hemos visto pesos súper pesados que pesan muchísimo y sale encima del escenario y lo ves solo y parece que sea un peso muy mediocre porque no luce ¿vale? yo no sé lo que va a deparar el futuro y tal y no sé pero para mí y sigo creyendo que lo queremos todo muy rápido queremos que ahora en su debut ya queríamos que ganara el carne pro ahora en su primer año queremos que gane a Crisio y que quede por delante a mí yo me contengo un poco y tal vamos a darle un poquito de tiempo vamos a darle un poquito vamos a ver vamos a ver un poco cómo cuadran tanto Joan como Fede escúchame están empezando son sus primeras puestas a punto realmente tienes que conocer al atleta cómo reacciona saber jugar ahí ¿no? el tema de la puesta a punto pues lo mismo no lo cuadran en la primera y sería lo más normal del mundo pero aún no cuadrando yo creo que Joan el físico que va a presentar va a ser increíble pero yo me vengo a decir eso pues vamos a ir paso a paso vamos a disfrutar yo simplemente viendo los reportes de Joan cuando cuelga un post-sign y tal y lo veo digo Dios como si vea este ritmo va a ser un físico increíble increíble y entonces bueno yo que espero pues espero simplemente como clasifique en este campeonato y si gana Criso o no escúchame lo mismo Criso y Joan no salen bien y sale otro por ahí que dice aquí estoy yo y les pego un batacazo a los dos que estamos hablando de la liga profesional que no estamos hablando de entonces me da igual me da igual pero con ganas de verlo a ver cómo va pero más que nada yo estoy disfrutando de la evolución y creo que nos tenemos que parar todos un poco a disfrutar de cómo está evolucionando ese chaval entonces el límite no lo sabemos pero sobre todo yo lo que lo que lo que quiero es seguir disfrutando de esa evolución y verlo desde que empezó hasta dónde puede llegar y deseando ya pero pidiéndole un poco a la gente un poco de calma y un poco de tiempo una cosa hablando de evolución esto es a título personal el otro día bueno hace unos días yo lo vi haciendo una sentadilla con cerca de 300 kilos a 6 repeticiones y yo estaba sufriendo como diciendo joder tío que eres un portento recuerda a este al Sergio seguro se acuerda como se llama el francés este a Jean-Pierre que se quedó con la rodilla te llega una lesión con 300 kilos que yo me hace 6 repeticiones cuando yo creo que no le hace falta vale y se te acaba todo se te acaba todo así que digo Joan de verdad si me estás viendo yo sufro muchísimo por ti sufro escúchame escúchame Raúl hice un vídeo en cuanto vi el vídeo de Joan con 300 kilos hice un vídeo hablando un poco de eso no le hace falta no le hace falta vale y siempre es lo que decimos vale tirar pesado sí claro que hay que tirar pesado pero con mucha cabeza es un tío que ya viene en la fuerza y con Sergio lo hemos estado hablando antes dale otro toque al entrenamiento tienes que darle otro enfoque diferente porque es mucho más seguro vas a alargar seguramente tu carrera como deportista profesional clarísimamente y no tienes el riesgo no corres ese riesgo no vale la pena correr ese riesgo y más con el potencial que tiene Joan no hace falta Joan si me estás viendo Joan no hace falta Joan no es necesario correr el riesgo lo sé lo sé lo sé el entrenamiento le va la vida el entrenamiento yo creo yo creo que a Joan le dices entrenar o competir y te dice entrenar sinceramente sí por supuesto pero sí es cierto que tiene que pararse y decir hostia que igual ya no que igual ya puedo tener molestias o una mera molestia yo creo que porque además cohesión que nos necesita porque es que esos tiempos los tiempos de preparación son de otro planeta el doble bíceps yo creo que ya está entre los cinco mejores de la liga pro el doble bíceps de frente ¿a poco que eso meta profundidad y madurez? es que ese doble bíceps es perfecto o sea yo siempre lo dije desde el principio dije que era muy bonito y es que lo que ha dicho tú Paco es que está cada vez más grande y está muy bonito y estético grande y estético grande y grande y estético sí porque crece y no se le estropea el físico hay muchos opens que lo que le ha pasado es que cuando han querido meter masa muscular de verdad o se les ha ido la cintura o han perdido las formas que es lo que les ha hecho profesionales en cambio yo van metiendo kilos aún se le ve más bonito porque la cintura la mantiene ¿sabes? sí y no se le ve más que la cintura de la cintura y no se le ve más de la cintura